Desde que vi este producto hace no sé cuánto, ahora un año, en el canal de Hardware Canucks siempre supe que quería tenerlo y ahora que lo tengo prestado, sí, me lo prestaron, tengo que devolverlo confirmé que lo quiero con todo mi corazón. Así que si no sabes qué es el Sennheiser GSX-1200 Pro te invito a que te quedes en el video porque esto es uno de los productos por los que me emociono muchísimo y que va a estar buenísimo. Después de la intro. Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video de Sanastec y el día de hoy estoy extremadamente contento porque tengo conmigo a los Sennheiser GSX-1200. Si se preguntan que qué es esto, es básicamente un amplificador de auriculares con DAC incluido que es un Digital to Analog Converter, es decir que convierte los formatos digitales en análogos para que los escuchemos de forma mucho mejor. Básicamente esto es un producto excelente, ya les estoy dando mi conclusión antes de empezar porque no me aguanto y está enfocado al mundo gamer, no solamente al mundo audiófilo sino a los gamers en particular. Pero bueno, antes de seguir con la explicación vamos a hacer el unboxing que es bastante sencilla. Claramente ya yo probé el producto, de hecho me lo prestó un amigo y ya estaba usado pero quise mostrarles cómo es la experiencia del unboxing. Básicamente sacamos la tapita que tiene algunas especificaciones, atrás te dice algunas cositas en distintos idiomas pero no tiene mucho más que el nombre, el modelo, la marca Sennheiser y una imagen del producto. Y acá abrimos de esta forma. Quiero romperla. Ahí está para revelar el producto directamente que viene envuelto en una bolsita protectora de la cual lo sacamos directo, pero antes de ver el producto veamos qué más viene en la caja porque trae un par de conectores. Primero trae este cable micro USB rojo que es el que utilizamos para conectar el amplificador a la PC o a la notebook. Aprovecho este momento para decirle que esto es plug and play, es decir que no tiene absolutamente ningún driver no necesitas instalar absolutamente nada en tu computadora para que funcione, simplemente lo conectas y ya estarás obteniendo el resultado esperado, que de nuevo ya vamos a hablar de eso. Y trae un cable que se puede conectar entre un dispositivo y otro porque ya lo voy a mencionar un poquito más adelante pero esto es la versión PRO de este dispositivo el cual puede interconectar hasta 8 dispositivos a la vez para tener una comunicación sin ningún tipo de lag en tiempo real. Por ejemplo si estás en algún torneo de gaming o algo por el estilo que necesitas comunicación en tiempo real esto te ayuda a obtenerlo. Finalmente como siempre tenemos el manual y absolutamente más nada viene en la caja. Pero bueno, pasemos a hablar del amplificador como tal y antes de conectarlo quiero mostrarles que trae físicamente el producto para que ustedes puedan verlo por la parte de atrás que están todos los conectores lo que tiene primero es el cable de conexión micro USB a USB que es el que se conecta directamente a la computadora tiene además una entrada de parlantes, una entrada de micrófono, una entrada de auriculares y los dos extremos que vemos que tiene uno a la derecha y uno a la izquierda es para conectar los cables de interconexión con los otros dispositivos si es que los queremos conectar en serie, lo que ya les había dicho unos segundos atrás. Por los laterales vemos que tiene dos ruedas de audio y en este caso es para controlar el volumen del input y output del micrófono cuando estos dispositivos están encadenados uno con otro. No me quiero expandir demasiado en este tema porque básicamente es muy probable que ninguno de nosotros vaya a utilizar esa función así que nada, simplemente podemos controlar el volumen del micrófono que sale de nuestro dispositivo y también el que entra a nuestro dispositivo solamente en relación a las voces sin estar modificando el volumen del audio del juego que estemos jugando o de cualquier otra cosa que estemos escuchando. Por la parte de abajo tiene una patita con el branding de Sennheiser la cual se levanta para que el amplificador quede un poquito elevado y nos quede más visible hacia nuestra cara y por la parte de adelante es donde ocurre toda la magia pero para mostrarle eso, primero permítanme conectarlo. Y bien, acá tenemos el dispositivo conectado que como pueden ver en toda la parte central es lo que parecía todo algo negro es una pantalla táctil en donde podemos ver absolutamente todas las opciones del dispositivo. Lo primero que tenemos alrededor de la pantalla es una rueda que es móvil, digamos esto no es digital, sino que es mecánico se mueve directamente para subir y bajar el volumen de nuestra computadora esto no es el volumen del dispositivo sino que al modificar esto estamos modificando directamente el volumen en la PC luego tenemos varias opciones en la pantalla que vamos a poder ver y la primera que vemos es una que tiene como una especie de parlantito y un altavoz arriba ahí vamos a poder intercambiar entre las salidas que tenemos conectadas a este dispositivo que como ya vimos tiene dos salidas una de auriculares y una de parlantes entonces simplemente tocando en la parte de la pantalla donde está ese altavoz vemos que intercambia de los parlantes al auricular simplemente con un toque ya esto soluciona un problema grandísimo que por lo menos yo siempre he tenido que es que quiero tener conectados a la vez mis dos dispositivos de audio mis dos dispositivos de salida de audio predeterminados que son mis parlantes y mis auriculares que ambos tienen conectores de 3.5 milímetros y mi dispositivo, mi computadora, mi tarjeta madre solamente tiene una salida de auriculares o parlantes entonces no me queda otra que o comprar un splitter que te reduce muchísimo la calidad del audio o segundo conectar los auriculares a la salida de audio de mi monitor lo cual es una buena solución porque simplemente intercambias el monitor con la salida de la mother pero te reduce muchísimo la calidad de audio porque el amplificador que tiene el monitor es mucho peor que el que tiene e inclusive la misma tarjeta madre así que esto te soluciona este problema de forma muy sencilla y con el toque de un dedo pero bueno, siguiendo un poco con las opciones que tenemos en el dispositivo a la derecha tenemos un ecualizador que tiene tres opciones de ecualización predeterminadas primero, el ecualizador apagado segundo, tiene una opción de ecualización que es para juegos FPS en este caso te reduce un montón los graves y te sube lo que es toda la parte vocal para que puedas escuchar mejor con quien estés hablando y para que se escuchen también un poquito mejor los pasos pero yo jamás he utilizado ninguno de estos modos de ecualización ni este ni los que les voy a mostrar a continuación que es uno el modo música y otro el modo películas en realidad me parece que están un poco de más porque lo que hace básicamente en algunos casos es resaltar los graves sacar un poco de frecuencias medias pero no enriquece el sonido en lo más mínimo para hacer un modo de ecualizador si quiero ecualizar mi sonido prefiero ecualizarlo de forma digital a través de cualquier ecualizador completo que tenga instalado en la PC y vamos a tener un resultado muchísimo mejor siguiendo con las opciones que tiene este amplificador nos encontramos con la tercera que aquí es donde viene la verdadera magia del asunto abajo del volumen a la derecha vemos que tiene un gran botón que dice 2.0 o va está escrito en la pantalla 2.0 porque botones no tiene cuando estamos en la opción de auriculares ojo con parlantes esto no funciona tiene que estar siempre seleccionada la opción de auriculares cuando los seleccionamos los auriculares nos activa la opción de cambiar entre 2.0 y 7.1 es decir que este dispositivo nos ayuda a emular un sonido 7.1 en nuestros juegos pero ojo no es como los 7.1 que traen los auriculares no esto es algo que realmente funciona es algo que realmente sirve y ya les voy a explicar por qué primero terminemos las opciones y luego les cuento mi experiencia y cómo se siente activar el 7.1 en este dispositivo primero al activarlo vemos que se nos despliegan otras opciones que antes no aparecían la primera está acá a la derecha y es una personita y nos va a permitir decidir si queremos darle prioridad al audio que viene de frente o al audio que viene de nuestras espaldas obviamente en el juego claro está si lo tocamos vemos que primero nos selecciona la parte del frente y luego la parte de atrás yo esta parte no la selecciono no la utilizo pero cuando he jugado juegos tipo Overwatch juegos FPS si seleccionas la parte de atrás te ayuda muchísimo a ver si alguien viene detrás tuyo y está bueno luego abajo a la izquierda vemos que tiene un icono como de micrófono de una fincha con un micrófono y aquí vamos a poder seleccionar que tan cerca o lejos queremos que suene el audio de las personas con las que estamos hablando es decir este botón o esta parte de la pantalla le da prioridad al audio y podemos seleccionar para que esté más lejos o un poquito más lejos de esta forma podemos controlar un poco más el audio en nuestro juego y la verdad también está interesante también ayuda un montón y por último tenemos una última opción en la parte izquierda que vemos que tiene como una onda de audio esto para que sirve esto sirve también para en este caso no el audio de micrófono sino el audio del juego para darte más espacio de ambiente te ubica en el ambiente del juego y te permite estar sentir que estás allí y mientras le pones o un más o dos símbolos de más te permite estar más inmerso en el juego por supuesto varía dependiendo de lo que a ti te guste pero esto en juegos de mundo abierto es una locura es una locura sobre todo si tienes auriculares cerrados porque con los auriculares abiertos ya de por sí tú tienes una forma de inmersión por ejemplo con auriculares como mi Sennheiser que son abiertos ya tú tienes una inmersión bastante buena en los juegos pero cuando tienes auriculares cerrados como por ejemplo los Vimoda que yo probé y que les hice un review hace unos días hace unos días no ya bastante les dejo si no lo han visto se los dejo por acá arriba cuando son auriculares de ese estilo que son cerrados que normalmente sueles sentir el audio como que te retumba en las orejas que los tienes muy muy cerca esta función es un golazo es una maravilla te permite sentir como si tuvieras unos auriculares abiertos unos auriculares abiertos la verdad nunca pensé que esto fuera posible porque nunca había visto algo parecido con algo que simulara un 7.1 que ustedes saben que yo soy bien crítico con este tipo de cosas pero esto es increíble por ejemplo ahora estoy jugando bastante Assassin's Creed Odyssey y la diferencia es del día a la noche en como se escucha si lo pones en estéreo así lo pones 7.1 y sobre todo con esta función se escucha muy muy pero que muy bien lo mismo con juegos como Shadow of the Tomb Raider con juegos como The Witcher 3 que lo abrí solamente para probar como se escuchaba y es una locura de hecho Dimitri de Hardware Canucks fue uno de los juegos que recomendó cuando utilizó este dispositivo y yo lo abrí para ver cómo se escucha y la verdad es que es increíble te cambia la percepción del juego te cambia la forma en la que percibes los objetos tu entorno dentro del juego y está buenísimo para FPS yo no lo utilicé de nuevo lo probé no me pareció demasiado útil pero para juegos de mundo abierto la experiencia es completamente distinta inclusive con auriculares abiertos pero con auriculares cerrados te cambian más todavía porque no esperas que un auricular cerrado tenga la capacidad de darte ese sonido tan increíble tan abierto tan inmersivo no sé cómo más explicárselo porque la verdad es algo que tienen que experimentar ustedes para poderlo entender es como si no sé si han escuchado los sonidos binaurales es como si fuera algo así como que emulara algo de ese estilo la verdad increíble pero bueno no todo es color de rosas con el dispositivo y hay cosas que por supuesto no me gustaron empecemos por ejemplo con estas cuatro lucecitas que vemos acá que están alrededor de la rueda en cada esquina esas cuatro luces son cuatro presets que tiene el dispositivo previamente cargados para que simplemente tocándolos no son botones son táctiles también al tocarlos se activa uno de esos presets todos los presets para mi entender son malos y además los botones son muy sensibles y se activan de cualquier cosa si por ejemplo estás haciendo subiendo el volumen y rosas apenas uno de los presets ya se te activa y te cambia toda la configuración del dispositivo lo cual está malísimo porque te lo cambia en el medio del juego hay una forma de bloquearlo la verdad es que no me tomé el trabajo de leer como es pero hay una forma de evitar esto pero en general si tú quieres estar modificando constantemente tu volumen o estar modificando algunas cosas y tocas por error estos botones pum se te cambió todo y tienes que pausar y configurar porque si no te cagó el sonido de hecho en general el dispositivo como vieron tiene máximo 4 o 5 opciones distintas no entiendo por qué tiene que tener presets si no te demoras ni 3 segundos poniendo la configuración que tú quieras tu configuración ideal en el dispositivo no te demoras absolutamente nada para mi estos botones simplemente no deberían estar la segunda cosa que no me gusta ya se los dije el ecualizador me parece que es completamente inútil y que no refuerza en absolutamente nada el dispositivo que no te da ninguna ganancia en lo que es la parte de audio así que siempre lo tengo desactivado y prefiero ecualizar a través de cualquier software que tenga directamente en mi computadora tercera cosa que no me gusta que no tenga jack de 6,5 milímetros esto es un dispositivo que está pensado para audio de alta calidad ya vamos a hablar de su precio es bastante costoso y obviamente no vas a tener unos auriculares baratos o no deberías por lo menos si te gastas lo que esto cuesta para tener un buen audio y la mayoría de los auriculares high-end trae un conector de 6,5 milímetros así que la verdad no entiendo por qué no le pusieron directamente el de 6,5 milímetros en lugar del de 3,5 o por lo menos tener los dos tener una opción para ponerlos los dos y no tener que usar un adaptador por ejemplo de este auricular tener que ponerle el de 6,5 milímetros a 3,5 milímetros y luego al amplificador de auriculares que lo veo totalmente sin sentido después la otra cosa que no me gusta es que la rueda de volumen es muy pero muy sensible es más se los muestro acá si miren ahora está en 22 pero si hago así ya se mueve un poquito la rueda inclusive sin tocarla se mueve y miren ahora quedó en 0 así que si ustedes son de los que están golpeando la mesa constantemente moviéndose bruscamente y el dispositivo está en la mesa van a tener problemas porque se le va a estar cambiando el volumen constantemente a mí no me pasó pero un par de veces que lo toqué sin querer se me cambió el volumen al toque al momento y me di cuenta de este error que tiene que para mí la rueda está muy sensible debería estar un poquito menos sencillo por último y ya para cerrar dos cositas que no les dije este dispositivo está recomendado para auriculares que van desde los 16 ohms hasta los 150 ohms es decir que tiene un espectro bastante amplio de auriculares que puedes conectar aquí y que pueden aprovechar el máximo de potencia y de hecho por ejemplo con mis auriculares que son de 50 ohms si bien mi tarjeta de sonido de la computadora supuestamente se los banca sin ningún problema yo sí sentí un aumento de por lo menos el 10 o el 20% del volumen que fueron capaces de dar mis auriculares en relación a la tarjeta madre versus cuando están conectados a este dispositivo así que probablemente vean un incremento del volumen en sus auriculares sin ningún tipo de distorsión por supuesto y lo segundo que no les mostré es que la pantalla que está acá tiene como un sensor de proximidad es decir que cuando está apagada simplemente le pasan la mano por arriba y se activa eso es un detalle interesante no es muy relevante para su funcionamiento pero es un detalle interesante que está bueno conocerlo por último antes de hablarles del precio el modelo pro que tengo en las manos que es el GSX 1200 lo único que tiene distinto del GSX 1000 es el tema de la comunicación entre dispositivos es decir que si bien este amplificador no se consigue casi en Argentina si se lo quieren traer de afuera comprense el GSX 1000 porque es más barato y salvo que quieran interconectar con distintos amplificadores y auriculares del mismo modelo el GSX 1000 tiene las mismas prestaciones a nivel de audio sin tener la posibilidad de la comunicación y va de 10 pero bueno ya con el amplificador desconectado llegó la hora de saber el precio y de decirles si lo recomiendo o no el precio de esta locura que está acá es de 250 dólares americanos porque en Argentina no se consigue prácticamente es decir que al cambio del día de hoy son aproximadamente 10 mil pesos eso sin contar envío ni impuestos si ya lo sé no es absolutamente nada barato esto no es un gadget para una persona que está empezando en el mundo gaming esto no es un gadget que es para una persona que tiene unos auriculares baratos y de hecho yo no se lo recomendaría a ninguna persona que no tenga una computadora tope de gama porque si no tienes una PC tope de gama te recomendaría gastarte esos 10 mil pesos o más que te va a costar traértelo en cualquier otro componente de la PC o sea por 10 mil pesos puedes comprar un buen procesador por 10 mil pesos prácticamente puedes comprar una buena GPU así que si tienes una computadora tope de gama sería la única forma en la que yo justificaría comprar este dispositivo y claramente si para ti es muy pero muy importante el audio de tu PC si lo recomiendo sí claramente bajo esta circunstancia lo recomiendo es excelente el resultado que tienes es muy pero muy bueno la verdad estoy llorando solamente de pensar es que lo tengo que devolver me lo quiero comprar cuanto antes ojalá tuviera la plata para hacerlo ahora pero sí lo recomiendo muchísimo si son personas que están apasionadas al audio si son personas que les interesa obtener lo mejor posible de su sonido en los juegos y para escuchar música para ver películas para absolutamente todo les va a entregar muy muy buen audio así que nada de nuevo quedará en ustedes saber si este dispositivo es para ustedes o no yo bajo las circunstancias en las que les estoy diciendo se los recomiendo 100% más allá de los fallos su funcionamiento es espectacular y bien amigos antes de despedirnos muchísimas gracias a mi amigo Gonzalo Sabetone por prestarme esta belleza que en lo que vi que lo tenía le dije dámelo 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 por favor tengo que hacerle review carajo y me lo trajo muy buena onda muchas gracias por prestármelo gracias a todos ustedes por ver el video si les gustó revienten ese botón de me gusta suscríbanse al canal activen las notificaciones para estar al tanto de todos los videos que subimos constantemente y por favor síganos en Instagram que es muy importante que nos sigan en Instagram porque estamos publicando cosas muy interesantes por ahí se vienen sorteos por ahí se vienen especiales y probablemente lo hagamos todo a través de esa red social el enlace se los dejo en la descripción del video también si quieren saber un poquito más acerca del GSX 1200 les dejo el enlace a Sennheiser en la descripción del video de nuevo muchísimas gracias por habernos visto mi nombre es Guayal les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!